Hola, soy Graciela Pi y en esta segunda lección del módulo 1 vamos a hablar del estudio de los defectos congénitos. Los defectos congénitos se definen como cualquier tipo de error del desarrollo, ya sea físico, psíquico, funcional, sensorial o motor, que debe estar presente en el momento del nacimiento independientemente del momento en que alcancemos su diagnóstico. Es un grupo muy heterogéneo y amplio de patologías que son consecuencia de alteraciones del desarrollo tanto durante el periodo embrionario como durante el periodo fetal. Son enfermedades raras, realmente su frecuencia individual es inferior a 5 casos por cada 10.000 individuos, sin embargo son relevantes en tanto en cuanto un 3% de todos los recién nacidos pueden tener un defecto grave del desarrollo potencialmente letal o que suponga una minusvalía grave. Los procesos del desarrollo realmente no se conocen en su totalidad en estos momentos, son muy complejos y dependen de multitud de interacciones tanto entre los genes como entre el ambiente y de dicha complejidad se deriva que en la actualidad sólo el 55% de los defectos congénitos sean de origen conocido. La dismorfología, que es la ciencia que estudia los defectos congénitos, nos ayuda a intentar orientar su diagnóstico con dos clasificaciones clásicas, según el tipo de defecto congénito o según la presentación. Según el tipo de defecto congénito es el primer grupo formado por las malformaciones, que son realmente defectos intrínsecos de la morfogénesis o de la arquitectura corporal, van a tener lugar durante el periodo embrionario y serán mayores cuando hay defectos graves del desarrollo que tengan consecuencias significativas para el individuo y en la imagen vemos el caso de una encefalia o malformaciones menores que son realmente alteraciones cuantitativas como la distancia entre los ojos, el tamaño de nuestras orejas o como la imagen que vamos a ver un pliegue palmar único. Hay que recordar que hasta un 4% de la población va a tener normal, va a tener alguna malformación menor. Los dos siguientes grupos, los formados por las deformaciones y por las disrupciones, son alteraciones extrínsecas realmente a los procesos del desarrollo y ambos van a tener lugar durante el periodo fetal. Las deformaciones son defectos por fuerzas extrínsecas al feto, como vemos aquí en la imagen unos pies zámbagos y en general su evolución suele ser relativamente buena. Las disrupciones son destrucciones de una estructura que inicialmente era normal y como vemos en la imagen vemos la amputación de un miembro superior de este recién nacido por efecto de unas bridas amnióticas. Pero es importante recordar que si retiramos la noxa vamos a evitar el riesgo de recurrencia. Y por último en este grupo tendremos el grupo formados por las displasias. Son alteraciones nuevamente intrínsecas a los procesos del desarrollo, son alteraciones en la histogénesis o en la microarquitectura corporal. Las manifestaciones se pueden ver ya durante el crecimiento prenatal como vemos en la imagen en el caso de una displasia esquelética que se manifiesta en periodo embrionario y durante el crecimiento postnatal como el caso de la macrodistrofia lipomatosa que va a continuar su crecimiento durante todo el crecimiento del niño. La segunda manera de clasificar nuestros defectos congénitos es atendiendo a su manera de presentación. Los más conocidos son los síndromes polimalformativos en los que vamos a encontrar muchos defectos congénitos en un mismo individuo que se explican por un origen común. También podemos ver los defectos congénitos de manera aislada y de esta manera encontramos dos tipos, cuando son únicos o cuando son secuenciales. Una secuencia de defectos congénitos es una cascada de defectos congénitos que tienen un primer defecto que es común a todos ellos. Por ejemplo, un caso clásico sería la secuencia de Pierre-Robin, donde las alteraciones o la hipoplasia de la mandíbula va a ser la consecuencia del defecto de cierre del paladar, de la fisura palatina que vamos a tener. Dentro del grupo de los defectos congénitos de origen conocido, los más frecuentes son las alteraciones cromosómicas que están presentes hasta en el 70% de los recién nacidos y los mortinatos con defectos congénitos. Le siguen en importancia las alteraciones de origen génico. Destacar en cuanto a los defectos congénitos de origen multifactorial que el riesgo de recurrencia es ligeramente superior al riesgo poblacional general, pero que no va a alcanzar nunca el riesgo de una enfermedad mendeliana. Y, en cuanto a los defectos de origen ambiental, si somos capaces de identificar el factor podremos eliminar su exposición y alcanzar un riesgo de recurrencia cero. Y antes de acabar, hablar de la relación o del impacto que tienen los defectos congénitos en relación a la discapacidad intelectual, que se define como una disminución de la función intelectual que va a coexistir con déficit en las habilidades adaptativas de un individuo. Hasta el 40% de los casos con discapacidad intelectual asocian uno o más defectos congénitos y de ahí definiremos discapacidad intelectual síndrómica y no síndrómica. Y, en función a esto, utilizaremos diferentes técnicas para su estudio y diagnóstico. Y espero que les haya gustado esta lección.